Yo soy el rey con el líder, Jowell y Randy. Esto es Dosis Edition, musicólogos, menes, los de la NASA. Me tiro al living y le pregunto cuál es la dosis de mañana para prepararla. Ella quiere su vivero, ella quiere su vivir. Y como ella es mi baby, se lo doy, se lo doy. Me gusta ella, porque no se deja tocar cualquiera. Ella si la mente se me va a llevar por mí. Yo le pongo el vivir, yo soy quien le da su vivir. A la bebé, me gusta ella, 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 ella. No se deja tocar cualquiera, ella solamente se deja llevar por mí. Yo le pongo el vivir, yo soy quien le da su vivir. A la bebé, me tiro al vivir, sé lo que sé porque yo soy su vivir. Quiere fumarse algo para ponerse chile, pero yo le tengo la solución para ponerla chile. La imagen le trae el lugar. La foto no calienta. Se pone bien puta cuando el mensaje no le entra. Eh, tranquilita tu respuesta. Está en el tetérito de papi pa' que sienta. Eh, pa' que sienta. Eh, pegadito a la pared pa' que sientas el nene. Mami, sabes que eso es tuyo, ven y coge tu bebé. Pegadito a la pared pa' que sientas el nene. No se me haga la loca que ahora le toca a usted. Cógelo, mami, como juguete. Pa' tener la cara mañana tú sientas el nene. ¿Y qué dirá mamá de mí? Si se da cuenta todo eso que yo escribí. Tu mamá lo cree muy juiciosito a usted, pues. Le tiro al divi y le pregunto. ¿Cuál es la dosis de mañana para prepararla? Ella quiere su baby. Ella quiere su baby. Y como ella es mi baby. Me gusta ella. Porque no se deja tocar por cualquiera. Ella solamente se deja llevar por mí. Y yo le pongo el baby. Yo soy quien le da su baby. A la bebé. Me gusta ella. Ella quiere. No se deja tocar por cualquiera. Ella solamente se deja llevar por mí. Y yo le pongo el baby. Yo soy quien le da su baby. A la bebé. Bueno, el baby fin habló con ella y me tiene enamorado. Me tiene loco en muerto. Y tantas fotitos semanales que me han alocado. Me tiene tan contento que ahora no quiero hacer nada. Para que no sea hablar de gran noche y decirle cuándo la quiero. Yo te quiero mucho más. Cuándo la deseo. Pienso mucho en mi mamá. Vamos a hacer un pacto donde nos prometamos. Que con nadie más tú y yo vamos a meter el mano. Mi loba. Yo soy el mejor que a ti te soba. Y tú la que me deja bien la boba. Tú eres mi niña. La de la piel con sabor a piña. La que de mí se encariña. Y no hay más nada que se pueda hacer. Yo soy el que te da tu baby como debe ser. Le tiro al baby y le pregunto. ¿Cuál es la dosis de mañana para prepararla? Ella quiere su bíbero. Ella quiere su baby. Y como ella es mi baby. Se lo doy. Se lo doy. Me gusta ella. Porque no se deja tocar por cualquiera. Ella solamente se deja llevar por mí. Yo le pongo el baby. Yo soy quien le da su baby. A la bebé. Me gusta ella. Ella no se deja tocar por cualquiera. Ella solamente se deja llevar por mí. Yo le pongo el baby. Yo soy quien le da su baby. A la bebé.